En otra negociación fácil para sobre la mesa tener cuenta con varios intereses, tanto el gobierno como el ministerio de más placa para invertir en el Fondo de Seguro Médico General, el interés de los comerciantes que está aportando en el fondo y el interés de los trabajadores que está el gran contribuyente también en el fondo. En la final, la mesa puede llegar a un acuerdo que está beneficiado. La organización de los comerciantes que te avisa a que está mucho prematuro para no fijar una posición capa. El edificio principal de Atián está negociando internamente para no tener una sola posición durante la reunión con el gobierno y Simán aquí, atendiendo el asunto de ASV y su reto no financiero. Cuando llegamos a mi opinión, tenemos que hacer una posición capa. Para que me gustan, cuando llegamos a mi opinión, cuando llegamos a su primer primer, o cualquier otra medida para ayudar a ser. y tampoco es en años no hay cifra concreto y van a los tres entonces me quiero que sea prematuro para ver qué pasa si más que nos lo hago con nuestra esperanza que ya web o nos vaya contestar y va a diferentes preguntas que tengo te hainda oficialmente no hay ningún protocolo entonces no puedo saber tengo muchas cosas para la mesa pero una decisión final no tiene y un resultado no tiene tampoco. Mester tiene una cuenta que hace que ve siempre que tiene un reto financiero. Por el tiempo que la nace, ya es tres años a pasar. Desde que la mesa empezó ya acabó con el déficit, la primera nota genera suficiente para cubrir su gasto y el gasto de la mesa viene y me sabía que se nace en Europa en el último año para bajar o menos gasto. Así es que en la manera de que no se mezcó el paquete aún, pero el gasto de la mesa sigue subiendo, no tiene un problema de una enfermedad en Europa, que tiene un poco más caro que lo normal. Plus, nosotros estamos creciendo, así es que tenemos que subir un buen gasto. Y primero, aunque el último año, no se cubrirá. O en otra banda, tenemos un lanzamiento de trabajo también, que el gobierno se ponía con un año que varía, es decir, hay diferencias de dos. Y que, aunque el último año que se establece, el gobierno tiene que bajar. Así es que también crea extra stress en el paquete. Y todo eso es que nosotros estamos viendo que el gobierno se ponía en la mesa de bajar. Es verdad que la organización de una donna de trabajo no está en favor para aumentar prima, pero no está dispuesto para discutir la idea de risa BBO con un porciento sí. ATIA, de principio, dice que nos nota por ningún aumento de prima, nos está queriendo, no tiene espacio para subir prima más. Parte de BBO, que viene arriba a mesa, está algo para estudiar, pero todavía no tenemos la cifra, no tenemos la cifra que lo genera. Y tampoco tenemos la idea que nos ponen arriba a mesa, tanto como ATIA, separadamente, y como grupo, Kiko, si no, no llega para bajar gastos. Entonces, vamos a ver que Kiko va a poner con un BBO, o sea, of un extra tax. Viste que era prematuro para primeros días, entonces no hay que decir, bueno, no sé qué va a generar, por tu idea, pero bueno, no sé tampoco qué diferencias está, bueno, no sé qué déficit está. Y también tampoco gobiernos, tipo lá, Kiko está su rock bottom, no morir papia, contribución que hacía. Entonces, él ha ponido el presupuesto de la primera 65, después de la BBO 105, pero la idea es que si hacía, está en la onda que llega para bajar aquí que vamos a cubrir, y eso no lo sabe completamente. Un cosa sí, la situación financiera aquí fue, en el momento aquí, no te adora para ningún tipo de aumento de gasto de personalidad, para simplemente tener más para el comerciante. Desde que era aquí, no tenía momento para subir ni un sorte de gasto más para la compañía, en el último año no se ha estado en ropa gasto, no se ha subido un año pasado a OVEI, por ejemplo, si tiene pensión general, no se ha gasto, no se ha subido, sin cuenta el gasto externo, el fuel se ha subido, todo se ha subido, no se quiere como comer este momento ideal para subir un premio. No hay otra banda que nos está responsable, sí, y eso hace algo para el pueblo, y que nos está cargando, algo noble, pero no está pagable. Entonces, lo cual nos quiere hacer un commitment a largo plazo para llegar aquí que está. Entonces, nos vamos a recibir una cifra en concreto, nos vamos a un gobierno que va y que es aquí, ante ahora y nos nos vamos a hacer algo a largo plazo, no algo que otro año, nos vamos a volver a la mesa para que dos años, nos vamos a hacer algo para que cinco o diez años, por que diez años está largo, por al menos cinco años, nos tiene algo fijo y no sé dónde nos está parado. Si me da querer más comercio, nos vamos a hacer un poco de tranquilidad, un poco de tiempo. Nos vamos a seguir explorando junto con el gobierno y con el gremio sindical y comercial, arriba opción que tiene arriba mesa y de cuá, nos vamos a tener una economía más ahora aquí. Nada comprender que el reto no hace fe, pero nada deseaba que el sector privado ahora no tiene mucho espacio para pagar más tampoco. No. 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 No.